saludos mi gente roberto salmiento les manda un saludo desde charlotte la ciudad reina gracias por estar aquí gracias por el apoyo gracias por por todo quiero darles gracias a los grupos que me están metiendo grupos de whatsapp gracias porque aprendo 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 con mensajes gente que ama las chivas igual que la amo yo gente que critica las chivas y no porque critica las chivas ya somos anti chivas hoy nos vamos a los somos americanistas del clóset como dicen ignorancia completa no tiene nada que ver pero bueno 1-0-0 contra tijuana señores un empate agridulce como los últimos partidos ya sabemos a lo que vamos a jugar hay dos cosas que yo cuestiono al rey midas si hay dos cosas que lo cuestiono por qué déjeme prender el aire porque está medio caliente pero por qué yo pregunto por qué por qué Beltrán en la banca él dice que tiene el le quedó algo del coronavirus que no está bien se sabe que el coronavirus ataca por medio de las de por medio de las de en los pulmones no se sabe pero entonces por qué lo convoca si no está bien porque no lo deja descansar porque no lo deja que se recupera el 100% ya que Beltrán que yo que yo me acuerde Beltrán es una pieza importante en la media el nene pone pases para gol el nene se rompe la progenitora juega da pases y ayuda a macías con pases al no estar en la media él si hay problemas en la media pero por qué no lo pone ok él dice por eso entonces que lo deje su casa descansando o que no lo no lo convoque o que entrena aparte pero me parece muy muy extraño muy raro quien en el Betrán esté en la banca otra cosa que cuestiono peralta por qué peralta porque cambios de peralta porque entra peralta hay otros centros delanteros jóvenes que se pueden partir la progenitora y atacar vemos un peralta y eso vemos un peralta ya lo ya sabemos no soy el único todos nos damos cuenta o la mayoría todavía no está bien físicamente peralta por qué cambios así por qué no poner a Beltrán y por qué no por qué cambiar y meter a peralta por qué es lo único que pregunto lo demás se pudo haber ganado también se pudo haber perdido budinho y su buen partido todos fueron regular más o menos antuna con la selección se la parte y con chivas es otro equipo yo lo sabemos 11 un punto bueno no perdimos no recibimos goles ahí vamos poco a poco pero bueno ahí les dejo por qué no Beltrán y por qué peralta mi gente ahí les dejo por favor mi vídeo comenten les doy las gracias a los que en los grupos de whatsapp donde estoy gracias porque estoy aprendiendo mucho estamos ahí conversando pero gracias se los agradezco por el saludos los saludos siempre me saludan es importante les mando un saludo a ellos así que mi gente por favor espero espero que me opinen por qué o será que Beltrán ya no cuenta ya no va a estar con Bucetich es me parece muy raro pero bueno demos opinión del partido que fueron lo que ustedes vieron saludos vámonos